La Fundación Células Madre de Nueva York, o NYSEF, por sus iniciales, es una organización sin ánimo de lucro, líder a nivel mundial en la misión de acelerar el hallazgo de curas para las grandes enfermedades de nuestro tiempo. Cada año, The New York Stem Cell Foundation realiza una gala que tiene como objetivo recaudar fondos para sus investigaciones y rendir homenaje a personas que apoyan o dan plataforma a sus iniciativas. En esta ocasión, el evento se realizó en el Espacio de Jazz de Centro Lincoln e incluyó una feria de ciencia en la que los invitados pudimos ver de cerca los avances logrados. Científicos de la organización nos explicaron cada uno de ellos. Luego de la feria, el programa formal inició con la ganadora del Tony, Anneli Ashford, como anfitriona. En el escenario principal también hubo una presentación súper linda de los artistas Tom Kidd y Casey Levy. En la alfombra roja, hable con las figuras de la noche. Bueno, antes que nada, dime la conexión entre tu atuendo y el evento de hoy. Bueno, mi atuendo. En primer lugar, quiero destacar que mi falda es en realidad una célula madre. Representa la imagen de una célula madre y su belleza cuando por primera vez formé parte de la Fundación de Investigación de Células. Cuando me mostraron en el computador el aspecto de las células madres, se me hicieron increíblemente hermosas. Así que cuando decidieron honrarme incluyéndome y finalmente acepté, pensé, ¡Oh, Dios mío! Veo las células madre de manera diferente. Además, me he hecho muy amiga de muchos de los científicos y son muy creativos. Hay una gran superposición entre nuestra forma de pensar y yo que siempre pienso en el diseño, en solucionar problemas, el hecho de poder aportar una imagen que me entusiasma y de poder hacer las corbatas y hacer que los científicos se sientan especiales y las bufandas y luego mi falda. Y por cierto, este top es muy viejo porque guardo todo lo que hay en un lugar llamado ceremonia abierta. Y apenas lo vi, pensé, ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maravilloso! Me encanta la mezcla. Y esta bufanda que hice hace 40 años también se acopló al estilo. Así que esta noche todo gira en torno a lo nuevo y a lo viejo y a la ciencia mezclada con la creatividad. ¿Qué importancia o qué significa para ti que te rinde el homenaje esta noche? Bueno, en primer lugar, me hice muy buena amiga de Susan Solomon, la fundadora y presidenta, y conozco a Paul Goldberger, su esposo, desde que hice mi primer apartamento en 1970, porque él escribió sobre él. Pero me apasiona estar en la junta y que me honraran. Me daba un poco de miedo porque esto me importa mucho. Y no quería decepcionar a nadie, pero creo que las células madres son nuestro futuro. Así es como resolveremos las cosas. Y hoy, con tantas enfermedades y pensando en lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo, están realizando estudios profundos sobre el trastorno por estrés postraumático, que afecta a todos, no solo a los miembros del ejército, y que pensemos en lo que está sucediendo en todo el mundo y en lo vital que son estos estudios, pero a la vez lo que resuelve. Lo hice también porque mi madre tenía degeneración macular. Yo tengo diabetes tipo 2 y he tenido cáncer. El padre de mi hijo tiene Alzheimer. Son muchas cosas que realmente afectan y en algún momento es vital que podamos investigar lo que sea necesario y hacerlo y entenderlo por medio de un computador y poder ver tu cerebro y los cambios es importante. Es impresionante lo que esta fundación está haciendo y muchas personas con las que uno habla del mundo tuyo afirman que el futuro para superar muchos retos de enfermedades es a través de las células madre. ¿Tú qué opinas acerca de eso y cómo ves el trabajo de la fundación al respecto? Sí, muchísimas gracias. La verdad es que, claro, nosotros pensamos que esta tecnología tiene muchísimo futuro. tiene posibilidades de llevar tratamientos a todo tipo de enfermedades porque estas células se pueden transformar, no transformar, se pueden convertir en muchos tipos distintos de células que pueden representar las enfermedades que la gente tiene, que los pacientes tienen. Entonces lo que hacemos mucho en la institución es intentar hacer modelos que son específicos para cada enfermedad, pero también para cada persona, que es muy importante para poder llevar terapias que son efectivas para eso, para diferentes tipos de enfermedades. Para tu campo de acción, que es la oncología, ¿tú cómo ves el camino que hemos andado ya, lo que se ha logrado y las posibilidades que tenemos en el futuro a través de investigaciones y como estas actividades de la organización? Sí, bueno, la ciencia, por supuesto que voy a decir, es increíble porque hemos llegado a un punto ahora que hay mejores tratamientos, hay mejor diagnóstico del tipo de cáncer que tienes y hay tratamientos que son más específicos ahora que lo que eran, por ejemplo, hace 40 años, pues te dan quimioterapia, pero ahora estamos más intentando entender cada cáncer individual y por qué ese cáncer, por ejemplo, no se puede eliminar con quimioterapia. Y lo que hacemos es encontrar otros caminos para intentar eliminar el cáncer sin tener que usar la quimioterapia. Entonces en nuestro campo, con las células madre, lo que hacemos es que hacemos un modelo específico para las personas que tienen este tipo de cáncer, el cáncer de ovario, y lo que hacemos es que en el laboratorio sometemos estos modelos a las mismas drogas y tratamientos que hay en ensayos clínicos, por ejemplo, y así podemos entender si el cáncer que tiene esa paciente en particular va a responder a este tratamiento 1 o va a responder al tratamiento 2, o igual necesita tratamiento 3 más 4. Entonces eso es lo que tratamos de hacer en el laboratorio y pensamos que dentro de unos años, cuando estas cosas estén más adelantadas, hay mucho que hacer, pero tenemos bastante esperanza que podría ayudar muchísimo a mucha gente. Pero en este momento, a estas alturas, ¿sí has encontrado resultados y sí has encontrado caminos que están funcionando? Estamos en el camino de intentar que funcionen. Estamos muy interesados en utilizar células del sistema inmune que pueden atacar al cáncer y además en encontrar también otro tipo de tratamientos con otras drogas que no son quimioterapia. Y pensamos que estamos en el camino adecuado y correcto, todavía hay mucho que hacer, pero la verdad es que esperamos que funcionen. Es fascinante. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por venir y por extender la palabra nuestra. Gracias. Doctor Song, ¿qué significa para usted recibir este honor aquí esta noche? Es un gran honor, especialmente ser reconocido por una comunidad de la que me siento muy honrado de formar parte. Es un placer estar aquí y tengo ganas de celebrarlo con todos. Bueno, la investigación con células madre es muy emocionante. Nos ayuda a entender la biología, pero lo que es más importante es que nos ayuda a desarrollar nuevos medicamentos para tratar enfermedades. Y vamos a ver muchos tratamientos para el cáncer, para las enfermedades inmunológicas e incluso para la ceguera. Así que creo que solo estamos en la punta del iceberg. Hay mucho más por venir. Una de las cosas que trabajamos en fue desarrollar una proteína llamada Cas9. Y esta es una proteína de un sistema bacteriano llamado CRISPR. Nosotros pudimos borrar esta proteína para encontrar errores en el genoma y poder resolver esos errores. Hoy honramos y celebramos los avances en investigación con células madre. ¿Qué piensas del paisaje que se está pintando, de las posibilidades y tal vez la esperanza? Bueno, la esperanza es brillante porque para su información ahora mismo dirijo la Fundación de Células de Stem de Nueva York. Y puedo asegurarles con certeza que el año que viene realizaremos ensayos clínicos con células madre derivadas de pacientes diseñadas para restaurar la visión a quienes tienen enfermedad visual. Así que cuando hablas de impacto y de la proximidad de plan y su ejecución, confirmo que estamos muy cerca. Atenderemos a seis pacientes el año entrante. Eso es fantástico. ¿Y cómo ha sido el camino para llegar hasta este punto? Lo que me dice es fenomenal. Es largo, arduo, muy caro, pero impulsado en última instancia por las necesidades de los pacientes y por personas muy apasionadas que impulsan la ciencia, francamente. Una vez venzamos la ceguera, ¿es el primer paso hacia el gol más alto que es vencer el cáncer? El cáncer definitivamente hace parte del plan, eso es seguro. Debo decir que fundé una pequeña empresa llamada Moderna Therapeutics en la que estamos trabajando y en la que creo que mi ciencia del ácido ribonucleico tendrá un gran impacto en la biología del cáncer. En la ciencia de las células madre, desde la perspectiva del estudio y la comprensión del cáncer, pero las terapias serán lo que han sido en el pasado. Por ejemplo, terapias basadas en moléculas pequeñas, pero creo que recibir terapias basadas en el ácido ribonucleico realmente tendrá un impacto en el cáncer. Me encanta la esperanza en su voz. Sí, bueno, es que me bebí el Kool-Aid hace mucho tiempo, así que es bastante justo, pero quiero decir, sé que he dado muchas vueltas en lo que respecta a lo científico, así que puedo decirte que estamos cerca y es un momento para, como dijiste al principio, celebrar las células madre y para eso estamos aquí esta noche. Así que espero que podamos recaudar mucho dinero porque en última instancia está bien. Si la Fundación de Células STEM de Nueva York está impulsada casi en su totalidad por dólares filantrópicos, tenemos una plantilla de 120 personas en nuestros laboratorios de investigación y hacer ciencia y ciencia puntualmente con células madre no es tan económico. Espero que hoy todo salga muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Con placer. ¿Qué significa para ti recibir este honor esta noche? Bueno, es genial solo porque esta es una organización fantástica y estamos encantados de ayudar en todo lo que podamos. Siempre he pensado que los verdaderos héroes son los científicos. Hemos hecho mucho en términos de recaudación de fondos y de ayuda legal siempre que hemos podido en Washington. Y estamos muy orgullosos de eso, pero en realidad son los científicos lo que más orgullo y asombro genera. Pero igualmente mucha gente que tiene tu plataforma decide no usarla para este tipo de actividades y tú sí. ¿De dónde viene eso? Mi esposa, ella es la que se esfuerza todo el tiempo para hacer esto. Siempre me ha gustado hacer lo correcto cuando no estoy haciendo lo incorrecto, ¿sabes? Uno siempre quiere retribuir a la sociedad, pero en realidad... Debo decir honestamente que mi esposa es el poder detrás del trono, porque, por ejemplo, yo digo, caramba, ¿sabes qué? Algún día deberíamos hacer esto. Y al día siguiente Janet está al teléfono llamando a la gente y organizando todo para realmente llevarlo a cabo. Así que así es como realmente funciona. ¿Qué significa para ti colaborar y hacer lo que vas a hacer esta noche? Esta es una fundación increíble que está realmente haciendo algo especial en el mundo. Y cada vez que puedo brindar un pedacito de mi esencia a algo como esto, estoy encantada de hacerlo. Actuar versus ser anfitriona. ¿Cómo te preparas para una tarea como esta? Pues a mí me encanta ser anfitriona. Es como un juego de improvisación muy divertido. Así que escucho constantemente cómo va la noche para poder mantenerme alerta y saber qué pasará después. Además, este es uno de los espacios más especiales de la ciudad de Nueva York. Así que siempre intento recordarles a todos que no es un telón de fondo, es real, es la vida real. Es muy asombroso el hecho de que con las células madre tenemos a muchos científicos que están trabajando y encontrando respuestas a muchos desafíos que tenemos como sociedad hoy en día. ¿Qué opinas de eso? Varias personas en mi vida se han sentido conmovidas por la investigación con células madre y las increíbles innovaciones que se han derivado de esta investigación. Han influido en sus vidas. Así que me siento muy honrada de poder unirme a esta causa esta noche. Bueno, no cabe duda de que la causa de esta noche y del brillante trabajo, el trabajo que todo el mundo está realizando para salvar vidas, es la investigación, la tecnología y el ingenio como artista, el mundo de la ciencia, la creatividad para ayudar literalmente a salvarnos. Es algo en lo que creo de todo corazón. Y Jerry Sucker y Janet Sucker, a quienes homenajearán esta noche, colaboraré con Jerry y Janet en un nuevo musical. Por lo que los conozco desde hace, diría, cinco años. Conocí a Jerry antes de la pandemia y ya son como familia. Así que cuando me preguntaron si estaría aquí para ayudar a honrarlos y a la extraordinaria labor que están realizando, dije inmediatamente, por supuesto, y que me avisaran donde tenía que presentarme. ¿Vamos a presenciar la primera interpretación de algo en lo que estás trabajando? No, esta noche no, y me encanta cuando me preguntan, pero vamos a guardar ese pequeño secreto por ahora. Esta noche voy a actuar con la brillante, Casey Levy, con quien acabo de terminar la serie de Next to Normal, que se estrenó en el Reino Unido. Así que esta noche interpretaré una canción de Next to Normal. ¿Cómo te sientes al ser parte de esta velada? Me siento muy honrada. Anoche me abajé de un vuelo desde Londres a última hora de la noche, después de dar varios conciertos allí durante unos meses con Tom Kidd, con quien canta una canción que él escribió esta noche. Así que él fue quien me presentó a este evento y me pidió que fuera parte de él. Y me siento muy honrada porque creo que el trabajo que hacen es increíble y es realmente maravilloso volver a los escenarios de Nueva York y a uno de los lugares más emblemáticos. Estaba hablando con una de las científicas que es de España y me contó cómo han trabajado durante años y años y hay mucha esperanza en temas como el cáncer, el cáncer de ovario. Así que lo que están haciendo es muy importante. ¿Qué opinas de eso? Creo que mi padre es médico. Crecí en un lugar médico y los médicos, enfermeras, investigadores me hacen llorar porque cuando pienso en el trabajo que realizan, me doy cuenta de que es muy importante y vital para el mundo. Y yo que soy actriz y cantante que hago algo muy, muy diferente, el que me inviten a estar entre estas personas esta noche y el poder cantarles una o dos canciones me emociona mucho. Y también te quería preguntar, después de haber estado en uno de los distritos teatrales más grandes del mundo, en Londres, el público aquí, cuando actúas en un evento como este, ¿es algo liberador? ¿Cómo es esta experiencia? Siempre es muy especial porque puedes aportar mucho más de lo que eres cuando cantas como persona y no disfrazada o interpretando a un personaje. Así que, aunque les daré un fragmento de los conciertos que estoy cantando y sin duda interpretaré la canción, puedo ser yo misma y comunicarme con ellos, con un público más pequeño e íntimo, y eso es genial. No puedo esperar, te voy a ver. Maravilloso, espero lo disfrutes. Gracias. Gracias. Aggresive form called GBA Parkinson's. With the Silverstein Foundation, the goal here is to test new compounds and new drugs to look for something that could be a disease modifier.